De pequeño ya escribí a tu nombre, una y otra vez en mi telesketch Por entonces ya no me hacías ni caso, no me quieres ver No te caigo bien y yo por mucho que lo intente No hago nada bien, lo hago todo al revés, meto la pata e intento arreglarlo Y es peor después, es peor Cada vez que me acerco a ti, tengo pánico a lo que te pueda decir Por si te hablo de un libro, de alguna serie que he visto y te acabo contando siempre el final Cuando suenan tus canciones favoritas, estando en un bar, yo te empiezo a hablar Te molesto y no te dejo irlas, no puedes bailar, te sientas fatal Cada vez que me acerco a ti, tengo pánico a lo que te pueda decir Por si te hablo de un libro, de alguna serie que he visto y te acabo contando siempre el final Por si te hablo de un libro, de alguna serie que he visto y te acabo contando siempre el final Con tal de quedarte listo, de algo de cine que he visto y te acabo contando siempre el final ¡Gracias! 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 Tengo cómics, tengo postes colgados en la pared Tengo que ir a clase y tengo que pagar el alquiler Podemos quedarnos juntos, tú y yo solos Podemos quedarnos solos, puedes venirte aquí Tengo discos, tengo libros y tengo un radio CD Tengo un poco en la nevera y mi cama por hacer Pero podemos estar juntos, tú y yo solos Este viernes se van todos, puedes venirte a ti Podemos quedarnos juntos, tú y yo solos Este viernes se van todos, puedes venirte a ti Si pudiera me quedaba todo el día sin moverme de la cama Porque estoy desanimado, puede ser porque ayer noche no fue como yo esperaba Te saludé, pero estuve un poco lento Me quedé sin un solo argumento Y baby, tengo remordimiento, salva mi domingo otra vez Si pudiera me saltaba este día tan aburrido porque nunca se hace nada El lado solo hay deportes y en el resto de canales hay películas muy malas Algo así, como un lunes en invierno Pero peor, es un agujero negro Por favor, sacarme de este infierno Salva mi domingo, salva mi domingo Salva mi domingo, salva mi domingo Llévame a algún sitio que esté bien Donde se me olvide que es domingo otra vez Te acuerdas la primera vez Aquella tarde en la merced Luego en aquel papi blandés Hiciste aquel baile al revés No sé hasta cuándo va a durar Pero ahora mismo me da igual Salva mi domingo, salva mi domingo Lleva en algún sitio que esté bien Donde se me olvide que es domingo otra vez 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 Me tenías a tus pies Pasabas el verano trabajando en la chancla Siempre te mirabas desde la arena blanca Y ahora ya no estás Ya no vienes por este lugar Supongo que ahora vives en Madrid Era la fiebre del sur Fuiste como un golpe al sueño de verano Fuiste como un golpe al sueño de verano Y ahora ya no estás Te fuiste a otro lugar Y nunca supe nada más de ti Y ahora ya no estás Te fuiste a otro lugar Te fuiste a otro lugar Y nunca supe nada más de ti 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 El dernier día que llegó Sin aire acondicionado Y a 40 grados Me han echado del trabajo hace 20 minutos Aunque empezaba a estar arto Eso no lo discuto Y callerme de castel ¡¡ X3! Llevo una rabia por dentro que no me controlo Todo parece un mal sueño, donde estoy solo Parejo el protagonista de un día de furia Voy a empezar a deciros como Michael Douglas Porque ayer me dejaste y no Ya sé que es con otro, ¿con quién vas al cine? Y no me vengas con cuentos de que te deprimes Ya, ya sé que es con otro, ¿con quién vas al cine? He comprobado el efecto tan raro que ocurre las veces que me encuentro contigo Me haces el truco de siempre Primero me haces caso y luego estás ausente Y yo me quedo tocado para un rato Pensando en un terremoto de ideas y dudas que no me llevan nunca a ningún lado Cuando te mando un mensaje, pido las palabras que te escribo Tú tardas un rato en responderme y eres fría ¿Cuántas veces? Me quedo a tu casa cuando te quedas sola Pensando que voy a soltarte la bomba Me echo atrás como siempre Y pongo la radio apretando los dientes, te invito a conciertos que molan Te grabo la serie de moda, te pongo el ego por las nubes, tú bajas el volumen Cuando te mando un mensaje, mido las palabras que te escribo Tú tardas un rato en responderme y eres fría tantas veces Y manchazos golpea tantas veces Lo he vuelto a hacer, me hablo delante del espejo del baño Voy hacia ti, será por culpa del dicho ocho años Vuelvo a caer, te río las gracias aunque sé que no te lo mereces Tus rechazos golpean dos veces Tus rechazos golpean dos veces Tus rechazos golpean dos veces De un verano otro no solía esperar Siempre igual, sin saber nada del otro en el revés al amar Pero al final Siempre llegabas cuando acabas Unión sin pensar Acabábamos los dos Juntos pero aquel año cambió Supe que llegabas en el mes de las dos Del día 22 Partí a buscarte a la nueva estación Y al final te vi Llevando tus sanzonais de ruedas junto a ti Caminaba un chico alto delgado Recorreté porque fuera tu hermano Y mientras Poco a poco me fui dando cuenta Que el invierno dio toda la vuelta Y de un verano otro te perdí Y de un verano otro te perdí Y de un verano otro te perdí Y aquellos días os pedí a cualquier sitio Mirando en algún par haciendo todo lo que hacía escondido Y fue como si nunca hubiera sucedido Las tardes, los helados, las cervezas, los veranos Y mientras, poco a poco me fui dando cuenta Que el invierno dio todo la vuelta Y de un verano a otro te perdí Y de un verano a otro te perdí Y de un verano a otro Te fijaste en otro Y de un verano a otro te perdí Ganamos un pase especial Al primavera sal Dijiste que te sentías mal Y no viniste al final Estuvimos con los grupos Pero a mí me daba igual Me sentía como un niño perdido Esos días tú no estabas bien conmigo Los grupos eran muy buenos Y no me lo pude pasar bien Los miraba echándote de menos Y atento al móvil también En una valla de pie Sin saber dónde están mis amigos Todos los conciertos los más aburridos Esos días tú no estabas bien conmigo Te acuerdas ya Te acuerdas ya Que te vas a dejar Aunque tú digas que no Yo no lo puedo olvidar Todos los conciertos los más aburridos Esos días tú no estabas bien conmigo Te acuerdas ya Te acuerdas ya Que te vas a dejar Aunque tú digas que no Yo no lo puedo olvidar Paz de estrella invitada En dentro de las miradas Te lo diré con una sola frase Eres un marco de final de fase Las chicas no te soportan Con tu falda súper corta Yo pienso que me das igual Pero a quien quiero engañar Hoy te he visto por el centro Vas con ese amigo tuyo Como siempre que te veo Quiero ir contigo Quiero estar contigo Quiero que salgamos juntos Y la verdad es que Dios Cuando esté delante No quiero ser el hombre Vengo a ti Porque tengo que hacer las cosas Que se supone que tengo que hacer Decisiones realistas Borrarte de mi vista Con mi que mi videoclub No salto en el rock de luz No salto jamás con nadie como tú A la mierda el sentido común Hoy te he visto en el rock de luz Hoy te he visto en la alameda Viste ayer la hora de chante ¿Dónde andarás mentido que nadie sabe nada de ti? Las historias que me cuentan casi que no me las creo Puede que una mala rancha te haya golpeado como a todos Si estás perdido en el rock de luz Si estás perdido en Dios da igual Me entiendo por qué no llamas Me gustaría saber que estás bien Que sigues con todas tus ganas Dicen que la mala vida Dicen que la mala vida ha cambiado tu carácter No puede ser que hayas perdido en el rock de luz No puede ser que hayas tirado el talento que tú quieres Si estás perdido en Dios da igual No entiendo por qué no llamas Me gustaría saber que estás bien Que sigues con todas tus ganas Nos gustaba ir a comer contigo Dinos dónde estás Cuando llegaste yo estaba en la puerta Pensaba entrar en el vidasgrín Todo el mundo giró la cabeza Es fácil mirar a alguien así Es fácil mirar a alguien así Imaginé que serías perfecta Llevabas camiseta de los Clash Bailabas entre la gente moderna Habían puesto alguna de los Yam Habían pinchado alguna de los Yam Y fue cuando me di cuenta De que no eras la chica que yo imaginé que eras Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pero me había dado cuenta de que no eras la chica que yo imaginé que eras En un momento comprobé que eras de otra manera No sabías nada de los class ni del setenta y siete La camiseta era de temporada en H&M Fuiste como un espequismo, ya no era nada lo mismo Desde que me di cuenta Pa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!